van a responder, dentro de minutos van a traer masillas para que todos estén cómodos. El presente y el agradecimiento por acompañarnos. Vamos a recibir ahora al valet de Concordia. Pertenece a la colectividad alemana de Concordia y también desde el mediodía están aquí. Adelante, bienvenidos. Ellos también, con el propósito de que la colectividad alemana se inserte en la ciudad de Concordia y alrededores, conformaron este valet con el propósito de seguir manteniendo y difundiendo la música alemana. Aquí vamos a estar representando Fruwe Kinder, que es el grupo intermedio que tiene la colectividad alemana de Concordia. Muy bien. Vamos entonces a la primera danza de este grupo de música alemana de Concordia. Se viva la polquita cristalina, con cariño a toda la gente, los chavos de cristal. Polquita tan saltarín y jefe de lo que ha dado vida, resbalosa como poca, siga bailando la mano. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!